¿Qué es el formato de evento? ¿Qué es el formato de evento? Y en Andalucía, especialmente en Sevilla, y esperamos, como no, que este año también continúe así. Decía que habíamos puesto mucha ilusión en este formato y no quiero entretenerme más, porque es un formato muy concreto, es un formato donde queremos hablar de un tema que esté muy de actualidad, de una manera muy clara y muy concisa. Lo hemos querido hacer en forma de desayuno, porque sabemos que muchos de ustedes tienen el tiempo que tienen para escuchar este tipo de comentarios. Hemos querido empezar, como no, por un tema que a todos nos preocupa, que es Europa. Y para ello tenemos la oportunidad de haber robado algo de tiempo de Josep Prats, que como no es el gestor, como todos ustedes saben, de European Quality, y que está más que metido en todas las compañías que gestiona, pero sobre todo más que ocupado en entender cuál es el entorno en el que estas compañías están evolucionando. Bueno, insisto, esto es un espacio abierto en el que entendemos que el intercambio de opiniones es lo más importante y sobre todo es un formato en el que, después de la exposición de Josep, aparte del café que no se nos ha podido tomar, si quieren ustedes tomar nuestro café y seguir comentándolo, estaremos a su disposición. Nuestro objetivo va a ser hacer un evento de este estilo una vez al mes, en el que va a participar siempre alguien de interés y que pueda poner en debate estos conocimientos. Y bueno, esperemos que sea de su agrado y sobre todo útil y de valor añadido. Muchas gracias. Voy a intentar dar mi opinión sobre la incidencia que puede tener el escenario político sobre los mercados y en concreto sobre los mercados de renta fija y renta variable como consecuencia de lo que yo considero que es un hito que ya no tiene vuelta atrás, que es la consolidación del euro como moneda única. Al final del año pasado fue un año muy mediatizado y por la política. Realmente tuvimos las elecciones americanas, tuvimos el referéndum británico que crearon gran convulsión en los mercados. Fue un año de mucha volatilidad regida por los acontecimientos políticos que no tanto por los resultados empresariales que transcurrieron por una senda bastante previsible, con crecimientos del PIB mundial del 33%, con crecimientos de los resultados de las grandes compañías multinacionales de dígito medio. Es decir, la economía fue bastante normal, pero tuvimos los sobresaltos políticos al otro lado del Atlántico o al otro lado del Canal de la Mancha. Este año se prometía también complicado convulso, sobre todo en su primera fase. Teníamos las elecciones holandesas y teníamos las elecciones francesas. Y bueno, al final ya hemos visto que estos señores son líderes del pasado. Aquí tenemos al líder holandés. Este señor ya puede dedicarse a otra cosa. Igual irá conservando su acta de diputado y hará un poco de ruido, pero desde luego nunca va a dirigir Holanda. Y esta señora tampoco va a dirigir nunca a Francia, ¿no? Desencáñense. La señora Marine Le Pen. Vamos a ver si acaba dirigiendo su propio partido. Ahora mismo acaba de tener una escisión, se la ha ido su sobrina, ¿no? Quizás que era el posible recambio. Ya saben que es un partido muy familiar. Era su padre, ahora es ella y la sucesora tenía que ser su sobrina. Pues ahora su sobrina, que es la de la vertiente más derechista del partido, pues parece que no está muy de acuerdo con los resultados. Es decir, aquí no va a pasar gran cosa. Esta señora, ya les digo, que su partido en las elecciones legislativas sacará más diputados, de los que tiene ahora. Ahora tiene dos diputados sobre 577. Va a mejorar su resultado probablemente, pero no pasará de 50. Es decir, olvídense, no lean mucho los periódicos anglosajones, que ya están diciendo que vamos a ver qué pasa con las legislativas, si va a haber una mayoría posible, la mayoría posible va a haber con toda seguridad. El señor Macron ganará las legislativas, probablemente no con mayoría absoluta, y tendrá que apoyarse probablemente en la derecha tradicional y formarán un gobierno de coalición o de Macron en minoría. Pero los partidos antisistema en Francia, Le Pen y en cierta medida Melenchon, en las elecciones legislativas unidos, difícilmente superarán la suma de los dos, los 80 o 90 diputados sobre un total de 577. Es decir, más del 80% de los diputados estarán en manos de los partidos tradicionales y por tanto habrá un gobierno claramente europeísta en Francia. Esta era la gran cita del año realmente, y era la gran elección de los últimos años. Realmente, si quieren que les sea franco, yo estaba más preocupado, como gestor de Bolsa Europea, con estas elecciones que con las propias elecciones españolas. Para mí era un riesgo infinitamente superior para Europa, desde luego un riesgo muy alto para Europa, la posibilidad de que esta señora o el señor Melenchon acabaran siendo presidentes de Francia, que el que hubiera sido que el mismísimo Pablo Iglesias hubiera sido presidente de España. Les puede parecer extraño, pero así es. Si Pablo Iglesias algún día, espero que no sea así, llegara a ser presidente de España, pues haría lo mismo que su amigo Cipras, es decir, obedecer. En cambio, si esta señora o el señor Melenchon fueran presidentes de Francia, pues ya tenemos un problema un poco más grande. Yo creo que terminarían obedeciendo también, pero harían muchísimo más ruido y mucha más convulsión. Realmente la Unión Europea y el euro es una creación de dos países, Francia y Alemania, que son los actores principales, y luego hay unos actores secundarios que van a seguir lo que digan estos países. Entre ellos, dos secundarios principales, que son Italia y España, pero secundarios al fin y al cabo. Entonces, el euro solo se puede romper si Francia y Alemania no quieren seguir con el euro. Si uno de estos dos países no lo quiere, se rompe el euro. No es que Francia se vaya al euro, desaparece el euro si Francia no quiere. O si Alemania no quiere, desaparece el euro, simplemente. Pero si los dos quieren, no desaparece el euro. El euro sigue y España e Italia, son los dos otros países relevantes, pues van a hacer lo que tengan que hacer para seguir en el euro, porque está en nuestro interés pagar intereses del 1, del 2, del 3 o algún día del 4, en lugar de pagarlos del 8, del 9, del 10 o del 11, que es lo que nos tocaría si volviéramos a la peseta. Por tanto, la gran cita política de, yo diría casi casi, de la década, era esta. Y esta ha sido superada claramente y, por tanto, ahora se abre un periodo de incertidumbres muy menores y que no deberían incidir sobre los mercados de manera relevante para los próximos años. Aquí tengo a la líder de la ultraderecha alemana, que, bueno, también ha sido destituida de su partido, también están peleados ya, porque ya ven que no van a sacar muchos diputados. Parece que podrán entrar en el Parlamento por primera vez, pero, bueno, entrar, quizás saquen un 7, un 8, un 9% de los votos, o sea, nada, y básicamente, pues, ahí no pasará nada. Aquí tengo otro líder del pasado, este es el señor Amón, el líder del Partido Socialista francés, que ya en un intento desesperado en la campaña se vistió de torero, pero no dio resultado. No sé, no sé a qué electorado quería dirigirse realmente, pero yo creo que vestirse de torero para ganar votos en Francia, pues, un poco desesperado, pero, bueno, este señor, pues, al final, el Partido Socialista francés, esto sí, pues, probablemente vaya a ser un partido que tendrá que refundarse, y yo creo que va a estar refundando, básicamente, a través del partido de Macron. Es decir, igual que en Italia el Partido Socialista, más la democracia cristiana, más otros partidos antiguos, desaparecieron y dieron lugar, por una parte, al berlusconismo, y por otra parte, al Partido Demócrata, liderado por Renzi, pues aquí el Partido Socialista realmente creo que se va a descomponer y va al nuevo Partido Socialista, que ya no será socialista, sino será progresista, y quizás ya no tenga la necesidad ni de ponerse la etiqueta socialdemócrata, porque socialdemócrata, al fin y al cabo, no son todos los partidos en Europa, los de derechas y los de izquierda tradicionales, son todos socialdemócratas, digamos, pero unos son conservadores y otros progresistas, será la nueva idea, o liberales y progresistas, será la nueva etiqueta que habrá, pero vamos, básicamente la gente de izquierda moderada irá a votar a Macron, y este partido, pues, tenderá a desaparecer, los más izquierdistas irán a Melenchón, y la gran mayoría, pues, irán a Macron. Por lo tanto, aquí tenemos un panorama, y los líderes del futuro son estos, realmente, aunque parezca, algunos son jóvenes, el señor Macron, la señora Merkel no tanto, aunque aquí sale bastante joven, yo creo que es una foto con Photoshop, pero es una líder del futuro, el futuro de Europa, el futuro inmediato de Europa depende de esta señora, y de este señor, básicamente, y secundariamente de estos dos, que también son líderes de futuro, este ya un poco más veterano, el señor Rajoy, pero es el futuro de España, de momento, yo creo que por cuatro años lo tendremos mandando con toda seguridad, es la estabilidad de Europa, dos personas de sesenta y tantos años y dos personas rozando los cuarenta. Pongo a Renzi por poner a alguien, esto siempre es una incógnita, ¿quién puede haber en Italia? O estará Renzi o estará alguien de su partido o su corriente. Ahora mismo uno es primer ministro, ahora es Gentiloni, el ministro, que era su ministro de exteriores, lo nombró temporalmente, y bueno, y en la primavera del año que viene, cuando tengamos elecciones en Italia, veremos cómo se ha recompuesto este partido democrático de la sinistra y qué sale, ¿no? Pero realmente las elecciones en Italia a mí no me preocupan, en Italia saldrá lo que ha salido siempre desde el final de la Guerra Mundial, es decir, gobiernos inestables, han tenido un gobierno cada año y medio y seguirán más o menos así, supongo, no hay gran prueba porque como consecuencia, y a veces no hay mal que por bien no venga, del fallido referéndum italiano, no se ha conseguido aprobar una ley que permita formar mayorías con primas para el partido más votado que permita tener mayoría absoluta, aún no sacando la mayoría de los votos. Ahora sigue con el sistema como de antiguo y por tanto habrá una cierta dispersión de partidos y tendrán que ir pactando y pactarán, pactarán desde luego y creo que lo harán entre ellos y si no, pues si las cosas fueran muy mal, desde Bruselas les mandamos un nuevo Mario Monti y Santas Pascuas. Es decir, olvídense de los que digan que el euro se va a romper por Italia, por Italia no se va a romper el euro, no va a pasar nada en Italia. Ahora verán a Wall Street Journal, vendrán a Financial Times, verán en general los medios anglosajones poniendo en sol el futuro de la Unión Europea, el futuro del euro, ha estado así toda la vida y así van a estar, pero bueno, ya se cansarán. Yo creo que el futuro de Europa ahora está muchísimo más claro, el futuro de la Unión Europea. Para la Unión Europea, para la zona euro concretamente, acabará siendo una bendición que los británicos se vayan, esta es la realidad, porque al final ahora se podrán tomar decisiones de una manera clara. Cuando tenías, las decisiones que hay que tomar cuando uno está con una moneda única son distintas de las decisiones que hay que tomar si se tienen monedas distintas, esto es evidente, el nivel de coordinación entre bancos centrales y ministerios de economía, el nivel de coordinación presupuestaria, todo esto es mucho más importante y es imprescindible si se tienen moneda única y sin embargo si se tienen monedas propias pues se pueden permitir distintos lujos. Al final, bueno, quizás hacía bien el señor de Gaulle cuando por dos veces no quiso que los ingleses entraran a la Unión Europea, quizás estaban lo cierto, realmente. Y bueno, desgraciadamente falleció y luego los dejamos entrar y han estado aquí, pues bueno, como el perro del hortelar que no come ni deja comer. Alguien dijo una vez que la Gran Bretaña era portaviones de Estados Unidos en Europa, pues bueno, algo de esto hay, ¿no? Si se van, pues tendrán un trato como Noruega, como Suiza, seguiremos más o menos igual en la práctica, con la diferencia de que las decisiones políticas y el avance hacia una coordinación fiscal o una coordinación presupuestaria será mucho más fácil porque bastará que estos dos se pongan de acuerdo y que estos dos acepten el acuerdo, que lo van a aceptar. Lo demás son historias. Por tanto, el euro está para quedarse. Este es el mensaje central. Y que el euro está para quedarse es algo que yo como inversor siempre he pensado y que ha dirigido mi política de inversión. Realmente la idea principal de mi política de inversión, las ideas concretas eran la abundancia de los 24 o 25 valores que tengo en cartera como empresas que son capaces de generar beneficios a largo plazo y que cotizan a un precio adecuado con esta generación de beneficios. Pero la idea macro, la idea política principal era que el euro seguía. Y si el euro seguía, venían de por sí una serie de consecuencias clarísimas, entre ellas la recuperación del sector bancario. Al final las dudas sobre el euro incidían de manera muy relevante sobre el sector bancario porque evidentemente si el euro se parte y cada país vuelve a su propia divisa, el marasmo financiero que se crea es tal que se lleva por delante todo. Esto no va a suceder. Esto no va a suceder. Y como no va a suceder, el sector bancario tiene que ser valorado de acuerdo con criterios normales, no de urgencia ni de hechos catastróficos. Sencillamente ver si pueden dar préstamos, si pueden dar repósitos, qué margen sacan, qué costes de explotación tienen, qué beneficio recurrente pueden obtener y qué múltiplo hay que pagar sobre ese beneficio. Si uno hace estos números, le sale que el sector bancario europeo todavía está barato, ha subido muchísimos de mínimos, pero sigue muy lejos todavía de lo que es su valoración fundamental y en general la percepción de riesgo de la bolsa europea también cambia de manera sustancial. No solo se normalizaría la bolsa, sino que también se normalizaría lo más anormal en este momento, que en mi opinión es esto, el mercado de bonos. Realmente la gran distorsión y el gran error del mercado en este momento es la situación de los tipos de interés en Europa. No hablo de los de corto plazo, los de corto plazo son los que ponga el Banco Central y el Banco Central decidirá qué tipos pone en cada momento. Yo creo que seguirán con el 0% hasta final de año y probablemente casi casi hasta final de año que viene. Hasta final de año comprarán bonos y al año que viene dejarán de comprar y veremos ya algún atisbo de subida de tipos a finales del año que viene, poco a poco, pero desde luego los tipos de largo plazo que son los que determina el mercado están completamente distorsionados y lo están por estas circunstancias de las dudas sobre el euro. Hace apenas una semana me publicaron en la Vanguardia un artículo en el que bajo el título La Prima de Riesgo resumía muy claramente de qué se trata La Prima de Riesgo cuando hablamos de bonos soberanos. Los bonos soberanos no tienen riesgo de impago. Si tú tienes moneda propia y una maquinita para imprimir tus billetes no impagas. Impagas siempre en tu moneda. Otra cosa es lo que valga tu moneda. Otra cosa es lo que valga tu moneda metida en una moneda fuerte. Es decir, cuando La Prima de Riesgo como riesgo de impago es un concepto que se puede aplicar a los bonos corporativos. Una empresa sí puede dejar de pagar y por eso paga más interés que el gobierno que es el que se supone que siempre pagará. Porque el gobierno tiene la máquina de los billetes y la empresa no tiene una máquina de hacer billetes. Tan sencillo. Entonces hay un riesgo de impago. Pero un gobierno soberano con moneda propia no impaga. Paga siempre pero en su propia divisa. Evidentemente su propia divisa puede acabar valiendo muy poco si se dediquen a imprimir billetes de forma autónoma. Esto está claro. Con lo cual la Prima de Riesgo soberano no es la Prima de Riesgo de impago sino es la Prima de Riesgo de devaluación. Esta es la realidad. No hay Prima de Riesgo de impago. Hay Prima de Riesgo de devaluación. Cuando España e Italia han estado pagando mucho más que Alemania no es porque se pensara que España e Italia no iban a pagar sus deudas porque en último término antes de cargarse todo su propio sistema financiero volverían a la peseta recalcularían todos los balances de los bancos en pesetas para que la gente, sus depósitos, sus créditos no se vieran afectados nominalmente y la peseta se iría a quien sabe dónde. Ahora el no español que hubiera comprado bonos españoles pues iba a recibir su reembolso en pesetas que traducido a marcos o a dólares serían bastantes menos que los que pensaba en el momento que lo contrató. Por tanto, este es el concepto. Y aquí vemos cómo ha ido. Realmente, en los diferentes episodios bursátiles recientes qué ha pasado con las Primas de Riesgo soberanas con las TIRs del bono soberano. Aquí pongo la TIR nominada del bono soberano. Realmente vemos, he puesto cuatro, Alemania, España, Francia y Estados Unidos. Vemos cómo hasta la crisis financiera el bono más largo, que es el que, en mi opinión, mejor recoge esta percepción general de riesgo. Los cortos vienen, cuanto más cortos son las duraciones, más distorsionadas vienen por el tipo de interés vigente en cada momento, en cada economía. En este caso había tres iguales, pero Estados Unidos podía ser distinto. Vienen más distorsionados. Pero el bono a 30 años, que es el que realmente recoge mejor esta circunstancia, vemos que todos discurrían de manera muy similar, con TIRs muy similares, del orden del 5-6% a finales de los 90, que fueron bajando hasta TIRs del 4-5 y hasta la crisis financiera, y aquí ya se produjo una auténtica distorsión. España se fue a pagar 7%, prácticamente. ¿A qué se estaba descontando aquí? ¿Que iba a haber una quita del 20% de la deuda española? No, que iban a pagar en pesetas. Eso es lo que estaba descontándose. Que había una probabilidad alta de que nos saliéramos del euro. Esto es lo que se estaba descontando. Francia repuntó, se separó algo de Alemania, pero relativamente poco, y en los distintos episodios de crisis política se ha ido separando algo más, y Estados Unidos, bueno, ahora mismo, pues está pagando lo mismo que España, 30 años. Si lo vemos en términos de diferenciales, aquí podemos ver la gran distorsión que existe ahora mismo. Esto es la diferencia de la TIR entre el bono español y el bono americano, a 30 años, entre el bono alemán y el bono americano, y entre el francés y el americano. Vemos que, tradicionalmente, los bonos europeos y los americanos, todos, han mantenido unos diferenciales relativamente estables en el entorno de entre cero y cero y medio puntos negativos. Es decir, normalmente, Europa, Europa, a largo plazo, a 30 años, paga medio punto menos que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la inflación, a largo plazo, de Estados Unidos, suele ser medio punto superior que la europea. Esta es la realidad. Al final, el dólar, a largo plazo, frente a un marco, o frente a un franco, tiende a depreciarse. Porque América es una economía más inflacionaria que Europa. No mucho más, medio puntito. Y este medio puntito es lo que suele pagar. Es decir, si el bono americano paga, como paga ahora, en 30 años, el 3%, lo razonable sería que el bono europeo unificado pagara el 2,5%. ¿Por qué? Porque lo razonable es que a largo plazo el dólar vaya perdiendo medio punto porcentual de valor frente al euro. Cada año hará movimientos mucho más altos, en un sentido o en otro. Pero en promedio sería esto, porque en promedio tendrá inflaciones medio punto superiores. Al final, todo lo que tienes de inflación adicional, frente a otro, es devaluación a futuro. Esta es la manera como funcionan las cosas. Por tanto, aquí estaba dentro de una normalidad. Se movía entre 0, menos 0,7, 0,3, menos 0,5, todo bastante normal. Y aquí es donde se desatan las hostilidades. Con la crisis financiera, realmente, vemos que los diferenciales empiezan a separarse de manera brutal. Desde luego, el español, muchísimo, muchísimo, pasa a pagar muchísimo más que el americano, porque en el fondo, aquí hay dudas serias de que pueda no pagarlo en euros, sino que tenga que acabar pagándole en pesetas. Esta es la realidad. Luego, cuando se va tranquilizando, se va igualando, pero vemos como el alemán se va separando, 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 separando. Esta separación es altísima. Ahora mismo, a 30 años, un bono alemán paga un 1% a 30 años y un bono americano paga un 3% a 30 años. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues, tiene estas consecuencias. Al final, pónganse en la piel de un inversor. Imagínense que son ustedes jeques árabes. que les da igual, no tienen ninguna preferencia nacionalista y les da igual Europa que Estados Unidos y lo que quieren es invertir en una divisa fuerte, en una divisa segura, en una economía segura, en alguien que le vaya a pagar durante los 30 años los intereses y le vaya a devolver el principal al cabo de 30 años. Yo soy un señor que quiere hacerme un plan de pensiones, digamoslo así, bueno, estos ya tienen la pensión hecha, pero digamos, un inversor que realmente piensa sencillamente a quién le puedo prestar el dinero con la total seguridad que me va a pagar los intereses y con la total seguridad de que me va a devolver el principal. Hay dos señores en el mundo que pueden hacer esto, Alemania y Estados Unidos. Son dos estados igualmente solventes. Van a pagar seguro desde el punto de vista de cualquier inversor no europeo o americano, chino, árabe o cualquiera. Va a pagar sus intereses y va a devolver el principal. Entonces, ¿por qué extraña razón yo, inversor saudí, tendría que aceptar que los alemanes me paguen un 1% al año durante 30 años y los americanos me paguen un 3% al año durante 30 años? Sería absurdo que comprara ni un solo bono alemán. Nunca debería comprar un bono alemán porque cada año estaría perdiendo dos puntos con respecto a lo que me pagan los americanos que son igualmente solventes. A no ser que piense que en el año 30 cuando me devuelvan el principal el tipo de cambio habrá oscilado de manera muy notable. Entonces, aquí, calculando el diferencial de intereses podemos ver el tipo de cambio de equilibrio. Esto es el tipo de cambio. Ahora mismo el euro está cotizando a 1,09 dólares. 1,09 dólares por euro. Si uno coge la rentabilidad del bono español a 30 años y la del americano que es la misma un 3%, ahora mismo los dos ofrecen lo mismo, quiere decir que el mercado implícitamente está pensando que si hubiera una euro peseta digamos así, que España cuando te... podríamos estar perfectamente con el mismo tipo de cambio dentro de 30 años porque pagamos el mismo interés. Si lo hacemos con francos que los franceses pagan un 2% en lugar de un 3% que pagan los americanos, pagan un 1% menos cada año, quiere decir que o una de dos o ese euro pensado en términos franceses cotiza a 1,53 dentro de 30 años o si cotiza por debajo a 1,40 a 1,30 a 1,20 yo he hecho un muy mal negocio yo inversor árabe comprando deuda francesa en lugar de comprar deuda americana. Y sin embargo y si compro deuda francesa deuda alemana contra deuda americana necesitaría que dentro de 30 años el tipo de cambio dólares por euro estén casi dos 1,93 solo, solo, solo si dentro de 30 años hacen falta 1,93 de dólares para comprar un euro o un euro marco para entendernos estaría obteniendo la misma rentabilidad prestándole a uno tan solvente como otro como son Estados Unidos o Alemania. Por tanto esto es muy representativo digamos de las consecuencias implícitas en estos diferenciales. Esto es absurdo. Si ustedes cualquier persona que no piense que no piense que dentro de 30 años el tipo de cambio va a estar cerca de 2 es absurdo que tenga bonos alemanes en lugar de bonos americanos. Si cree en que el euro seguirá un recorrido normal. Por tanto esta es la mayor distorsión que hay ahora mismo en los mercados. Los bonos y en especial los bonos a largo plazo y en especial los de los países percibidos como de menos riesgo Alemania y en menor medida Francia están pagando muy poco y tienen que pasar a pagar más. Tienen que pasar a pagar algo más parecido a los americanos. Si los americanos pagan un 3 los alemanes tienen que tender a pagar un 2,5 a 30 años que quiere decir pagar algo parecido a un 2 o algo ligeramente inferior a 10 años. Esto es lo que va a pasar y el máximo de la bolsa europea se alcanzará cuando esta percepción de riesgo sobre el euro se haya eliminado y lo veremos que se ha eliminado cuando veamos que estos diferenciales se van achatando. Por tanto la bolsa europea alcanzará sus máximos cuando tengamos el bono alemán pagando un 2. Nos queda mucho todavía hasta el 0,4 miren el recorrido que tenemos por ambos lados. Ahí ya podremos decir que probablemente el euro está fuera de toda duda yo creo que empezamos este recorrido el euro está fuera de toda duda y veremos como se van reduciendo de manera muy importante los diferenciales entre bonos soberanos. Evídense de los 120 puntos que ahora pagamos en España o de los 160 puntos que pagamos en Italia frente al bono alemán. No digo que de la noche a la mañana volvamos a cero como teníamos antes de la crisis pero más de 50 puntos se me hace muy difícil pensarlos a dos o tres años vista. Por tanto lo normal y lo lógico es que el bono alemán vaya aumentando su TIR sin que le aumenten de momento los bonos más periféricos el español y el italiano o no en la misma medida se vaya reduciendo este diferencial y nos vayamos situando en un escenario de tipos más razonable. Un escenario de tipos a partir del cual podamos hacer los cálculos clásicos de si la bolsa está cara o está barata. Al final siempre se ha dicho la fórmula de toda la vida del señor Greenspan era que la bolsa debía cotizar a un PER que fuera la inversa del tipo de interés a largo plazo el utilizaba el 10 años para ello y así ha sido históricamente en Estados Unidos en promedio en Estados Unidos en promedio el SP en los últimos 50 años ha cotizado un PER 16-17 y el tipo de interés a largo plazo ha estado en el orden del 6% 1 dividido por 0,06 te da 16 o 17 esta es la realidad evidentemente ha habido periodos en los que los tipos de interés estaban al 10 y el PER de la bolsa americana estaba a 10 y periodos en los que estaba del orden del 5 y estaba más cerca del 20 esta es la realidad ahora si tuviéramos que tomar como referencia esta fórmula desde luego la bolsa europea tendría que valer 7 veces más de lo que vale ya se ve que no no PERa demasiado porque si cogiéramos la rentabilidad del bueno a 10 años alemán bueno un 0,40 pues que PER es eso pues exactamente 250 es un poco exagerado incluso si cogemos la del español un 1,6 podríamos cotizar a PER 60 esta es un poco la realidad en los extremos esta fórmula no se cumple no se cumple desde luego pero si vamos a una normalización de tipos veremos como con tipos cortos del orden del 2 y tipos largos del orden del 4 como máximo podemos tener PERs relativamente superiores a los actuales en cualquier caso la discrepancia que hay ahora mismo entre la rentabilidad por dividendo del Eurostox 50 y el bono alemán o el bono español o el bono americano o el bono francés me da igual es enorme aquí tenemos una muestra he cogido un país central de la zona euro ni Alemania ni España que son dos extremos en términos de tipos de interés sino un tipo de interés más intermedio como es el francés y una bolsa bastante diversificada como es la francesa para ver cuál es el actual nivel de valoración y tenemos realmente que el dividend yield la rentabilidad por dividendo de la bolsa francesa está cerca del 4% 3,8% exactamente mientras que los bonos indexados a inflación de franceses están dando un menos uno y por qué lo comparo con los bonos indexados de inflación porque realmente la rentabilidad por dividendo aumenta con la inflación la rentabilidad por dividendo el dinero que las empresas son capaces de repartir a sus accionistas el beneficio que se genera aumenta con las ventas las ventas aumentan con la inflación desde luego por lo tanto esto es una rentabilidad real que crecerá en términos reales y esta también es una rentabilidad real la discrepancia entre uno y otra discrepancia entre la rentabilidad por dividendo del bono francés indicado de inflación está en máximos históricos del 4 al menos uno prácticamente 5 puntos cuando normalmente aquí tienen el diferencial medio ha estado alrededor de 2 puntos digamos normalmente la bolsa pide 2 puntos de rentabilidad por dividendo superiores a la rentabilidad real del bono indicado a 10 años el bono a 10 años suele pagar algo parecido a un 3 y con una inflación del 2 que es una rentabilidad real del 1 digamos realmente el bono indicado de inflación da un 1 real te da un 1 más la inflación y la rentabilidad por dividendo suele estar en niveles ligeramente inferiores al 3 esto para un estereotipo histórico por tanto aquí con que se corrija este gap que se corrigirá por las dos partes evidentemente dejaremos de pagar menos unos y pasaremos a pagar ceros para acabar pagando unos pero los 4 bajarán a 3 eso a 2 a base de subida de precios entonces yo creo que en este momento la cuestión está bastante clara las bolsas sobre todo la bolsa europea está claramente infravalorada no con los tipos actuales sino con los tipos que verosimilmente alcanzaremos que deberían ser no tan distintos de los americanos ya les digo a medio plazo o largo plazo tipos un medio punto inferiores a los americanos que es nuestro diferencial de inflación y la oportunidad está aquí por tanto ahora mismo la inversión más segura es la que aparentemente parece como más insegura puede ser volátil pero es segura a largo plazo que es la bolsa y la más insegura es la que parece más segura que es comprarse bonos alemanes al plazo cuanto más largo peor y esta es la la conclusión de de esta presentación que no es otra que es que el euro la confianza de que el euro está para quedarse y que si pensamos y hacemos los cálculos pensando que el euro se va va a permanecer las cosas cambian muchísimo y por tanto el potencial de revolución de la bolsa europea es notable gracias aplausos